Nuestro modelo curricular permite adquirir un conocimiento amplio de las distintas disciplinas que componen un área del saber y te conducen hacia una sólida formación integral que permite profundizar en un tema a la vez en un entorno estimulante y flexible. Esto abre nuevas formas de configurar el desarrollo profesional entregando un sinfín de posibilidades más flexibles y más dinámicas. Podrás encontrar diversas composiciones disciplinarias y cultivar tu propio sello que te diferencie y al mismo tiempo te permita lograr el perfil del ingeniero agrónomo o del ingeniero forestal que tú estás buscando. Nuestra malla se compone de grandes bloques de cursos, el plan de ciencias básicas, un plan de formación general, talleres de integración, mayor, minor 1, cursos de perfil y tres vías de titulación, las cuales se componen de minor 2. Los momentos claves durante la carrera son la elección del mayor una vez terminados los cursos de tercer semestre, la elección del minor 1 una vez finalizado el 50% del mayor aprobado y la elección del minor 2 al tener el 50% del minor 1 aprobado. Con la combinación de estos programas los estudiantes pueden crear perfiles propios tales como entender las dinámicas dentro de los ecosistemas para contribuir a la conservación y manejo de especies ante un escenario de cambio climático global, proponer y evaluar métodos, tratamientos y acciones de restauración para nuestros bosques nativos, desarrollar variedades que mejoran la producción y calidad de frutas, como nuestras queridas frambuesas santas, probar y generar nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los vinos con la posibilidad de transferirlo a las empresas, cambiar la forma en la que producimos nuestros alimentos a través de alternativas holísticas innovadoras y más sustentables, investigar nuevas formas de cuidar los cultivos, transferir estos conocimientos y contribuir a la producción y protección vegetal sustentable. Generar ideas que combinen los aspectos sociales, empresariales y ambientales para resolver los problemas del entorno silvago agropecuario. En nuestra malla existen dos mayores, 6 minor 1, 11 minor 2 y 3 vías de titulación. Al combinar estos paquetes de cursos se pueden lograr más de 100 perfiles profesionales distintos. Esto te va a diferenciar de todo agrónomo o agrónoma o ingeniero o ingeniera forestal, incluso de la misma facultad. Las combinaciones de estos cursos van a depender de tus intereses y del perfil profesional que tú quieras lograr. Por eso es muy importante que la inscripción se haga de manera informada y responsable. Además, como tip, para evitar problemas en las próximas inscripciones de curso es muy importante que tengas los mayores y minores inscritos en los momentos indicados. Así que los dejamos a todos y a todas invitados en conocer el detalle de estos programas que ha diseñado la Facultad de Agronomía y Ingeniería por esto. ¡Gracias por esto! ¡Gracias!